Ok, buenas tardes, entonces damos inicio a la exposición de la Procuraduría a cargo de la doctora Marieta. Buenas tardes, de todo. Este PPT lo estoy enfocando desde todos aspectos, los aspectos administrativos y los aspectos jurídicos en torno a la oficina de la Procuraduría. Los aspectos administrativos, el presupuesto asignado a la oficina es de 4.880.749 para el año 2018, que incluye el mobiliario, los ingresos del personal, los honorarios de peritajes y demás trámites o gastos en que tenga que incurrir la Procuraduría para ejercer la defensa de la entidad. En cuanto al personal y al régimen laboral, se cuenta con el cargo de la Procuraduría Pública, que está sujeto al régimen de la carrera administrativa, que es el decreto legislativo 276, en cuanto a lo que es aplicable. Contamos con una secretaria que tiene un régimen CAS y un apoyo administrativo a las funciones secretariales, que también es CAS. Contamos con ocho abogados CAS, tres en el área laboral, dos en el área contencioso administrativo y temas de Indecopi, uno en el área arbitral, civil y constitucional, otro abogado en el área penal y contencioso laboral y uno en el área administrativa. Podemos apreciar acá que la mayor demanda, en cuanto a personal, en los temas que tiene a cargo la Procuraduría es en el área laboral. Nosotros incrementamos los abogados a raíz de la modificatoria de la norma, la ley procesada laboral, que establecía que caracterizaba el tema de los procesos laborales por el tema de la oralidad, que demandaba que un abogado tenga que estar en varios lugares a la vez. Entonces, a efecto de no desatender la demanda de casos, se consideró tres abogados en el área laboral. Y ya el número ya señalaba las materias expuestas. Siguiente. Contamos con cinco asistentes legales, también todos bajo el régimen legal CAS. El área laboral cuenta con dos asistentes en el área laboral, que es uno bachillén y uno es una abogada colegiada recientemente. Un asistente en el área contencioso administrativo, que es abogada colegiada. Un asistente también en el área arbitral, civil y constitucional, es una abogada titulada también, recientemente. Y en el área penal y contencioso laboral, también tenemos un bachillén. Es un total de cinco asistentes legales. En esta diapositiva podemos ver el total de procesos judiciales y administrativos, que son 2.585 expedientes. Como se puede apreciar, el gran volumen que tiene la municipalidad es en torno al área laboral. Tenemos 1.034 expedientes que han ido incrementando. Como señalé, este es el área que más demanda, más concentración, ellos sin prejuicio, que claro, todas nuestras demás materias también. Pero laboral, laboral es el que más presta, nos genera más atención, porque día a día están incrementándose las demandas que tenemos por diversos conceptos. Ya sea por denaturalizaciones de contratos, nivelación de remuneraciones, homologaciones, pago de beneficios sindicales, pago de beneficios sociales, entre otros. Tengo procesos penales que el volumen no es tan alto, se puede ver que tanto penal como procesos contenciosos administrativos son los que, en segundo lugar, en tercer lugar, son los que le siguen en el mayor número. Temas laboral, tengo más que todo por delitos de desobediencia a la autoridad, propios del ejercicio, que como municipalidad nosotros brindamos y ponemos sanciones. También eso genera que el administrado cuestione las decisiones de la municipalidad y en el marco de procedimientos sancionadores se interponen clausuras, demoliciones que ellos no acatan. Y esto genera que nosotros iniciemos las respectivas denuncias, normalmente por desobediencia a la autoridad. También tenemos por falsedad, falsa declaración en procedimientos administrativos, entre otras materias que sucede comúnmente en otras procuradurías también. Tenemos procesos contenciosos laborales, que ese también es el, perdón, los contenciosos administrativos, que también es un número, bueno, no tanto como laborales, pero que el que le sigue, ¿no? Es 459, que prácticamente son todos los cuestionamientos a las decisiones de la municipalidad y que se ventilan a través del área contencioso administrativo. Y después ya podemos ver en menor número los contenciosos laborales, los CITECOPI, los procesos civiles, constitucionales, entre otros que hacen un total de 2.585 expedientes, que son expedientes que tenemos en trámite a la fecha, están en trámite y algunos en ejecución. También tenemos, si podemos ver más abajo, procedimientos administrativos, que son 415 expedientes, son procedimientos que están referidos a pago de subsidios, principalmente, en la cual la municipalidad ha efectuado el pago de los subsidios a trabajadores por incapacidad laboral y pide el reembolso a E-Salud. E-Salud no los ha reconocido y nos vamos en impugnación contra las diversas resoluciones que emite E-Salud. De estos... Marilia, más adelante vamos a ver esto por la magnitud del minerario que puedan demostrar. Sí, sí, sí. Esto es una visión general de las materias que podemos ver en cada año, ¿no? Y como señalaba, en el tema administrativo, el tema de subsidios, tuvimos un gran volumen de expedientes que comenzó a incrementarse, esto ha sido en el 2018, solicité que todos los expedientes que estaban a cargo de recursos humanos pasen a la Procuraduría, a efecto de hacer la defensa. De estos 415 tenemos un 75% que estamos ganando teniendo resoluciones favorables en recursos de apelación emitidos por E-Salud, ¿no? Entonces, ahí hay ya bastantes expedientes que han atendido los procedimientos o los reclamos que ha hecho la municipalidad. Siguiente. De ese universo de expedientes totales, he distinguido cuántos están en trámite y cuánto tenemos en ejecución. Podemos ver que son 2.379 expedientes en trámite que pueden estar en primera instancia, que están en apelación, pero no tienen una sentencia consentida o ejecutoriada, lo llamamos a los abogados, ¿no? En ejecución tenemos 206, entre civiles, arbitrales, ¿no? Y todas las materias que yo ya he señalado. Si estoy yendo muy rápido, me lo hacen saber. En esta... ¿Había su presentación, este... ¿No va a tomar 6, 8 horas? Ah, ya, me parece bien, entonces, no hay ningún problema. No hay ningún problema. En esta diapositiva, lo que estoy mostrando acá es el monto que adeuda la municipalidad por sentencias en calidad de cosa juzgada al 30 de septiembre de 2018. Es el valor de 19.817.828.11. Estos 19.817.828.11 derivan de procesos ya culminados, ¿no? Están ya en ejecución y de los cuales ya hemos cumplido con pagar 15.012.820.67. Quedando un saldo por pagar de 4.805.7.44. Este saldo por pagar, de acuerdo a la ley 30.137, que es la ley de priorización de pago de sentencias en calidad de cosa juzgada, ha sido ya materia del procedimiento respectivo que establece la ley para proceder a su posterior pago. Nosotros, tan pronto llegan los requerimientos de pago a la Procuraduría, dentro del plazo de los cinco días, cumplimos con reportarlo a la Gerencia de Administración y Finanzas, para que la Gerencia de Administración y Finanzas lo tenga como su contingente, para después pueda seguir el procedimiento de pago a través del Comité de Priorización de Pago de Sentencias en calidad de cosa juzgada, que está presidido por Sofía Ríos, que es la Gerencia de Administración y Finanzas, entre otros funcionarios, y también lo integra la Procuraduría. Entonces, estos 4 millones ya están bajo el procedimiento de pago, siguiendo el cumplimiento de plazos y procedimientos que establece la ley 30.137. ¿Y se paga en función a la caja? Se paga en función a los porcentajes que tiene el presupuesto de la entidad, que es entre el 3 y el 5%, y si no se puede cubrir en el año, siguiendo lo que establece la ley de presupuesto, la ley del constituyente administrativo también, se pasa al siguiente ejercicio presupuestal, o de poderse realizar modificaciones presupuestales en el año, también se hace. ¿Cuánto se va a su listado? Bueno, nosotros todavía tenemos un listado más para el 10 de diciembre. ¿Van incorporando? Sí, vamos incorporando, teniendo como referente el plazo, que es el plazo que tenemos para reportar. ¿Qué sucede? Que cuando llega un requerimiento, nosotros tenemos un plazo de 5 días. Y después tiene que seguir todo ese procedimiento para que acabe un cronograma de pago. ¿Qué plazo tenemos para presentar ese cronograma de pago al juzgado? Máximo de 6 meses. Pasados esos 6 meses, si la Procuraduría no presenta los cronogramas de pagos, somos objeto de embargos a nuestras cuentas. ¿Qué hace la Procuraduría? Cautela que todos los requerimientos que ingresan, se cumplan los plazos para no poner en riesgo los recursos de la entidad. No hemos tenido ahorita a la fecha ninguna cuenta embargada. Como ustedes pueden apreciar, de los 15 millones, perdón, de los 19 millones ya se han pagado 15, tenemos 4 por pagar, y esos 4 por pagar están ya con cronogramas, con programaciones y comunicados al Poder Judicial. ¿Y todo eso está ingresado al módulo del mes? Así es. Nosotros estamos al día en el aplicativo del mes. ¿Eso 15 millones pagados? Más o menos, a grosso modo, ¿en qué plazo se ha pagado? Eso depende, ahí en esos 15 millones estamos hablando de procesos judiciales del 2015, 2016, 2017. Entonces, dependiendo, ¿nosotros qué hacemos? Lo enviamos a presupuestos. Y el presupuesto, ahorita no recuerdo, más o menos, el estimado podría ser en dos años, tres años, más o menos. ¿Tres años? Sí, y también todo depende de los montos, ¿no? Sí, claro. La norma, la 30.1.3.7, nos establece parámetros. ¿Quién llega, qué requerimiento lleva primero? De acuerdo a si superan más de las 5 ITs, si la persona tiene más de 70 años, si es una materia de previsión, temas laborales, entonces va teniendo una prioridad. Pero no más de dos o tres años, ¿no? Y todo depende del presupuesto que tiene comprometido la entidad. El 5% nosotros justificamos que ese pago va a pasar al siguiente ejercicio presupuestal. Y lo comunicamos al juzgado y sustentamos. ¿Por qué? Ese requerimiento notificado a la Procuraduría en el año 2017 lo estoy pagando en el 2019. Porque le digo que en el 2017 ya se me acabó el presupuesto. Y yo ya cubrí cronogramas de pago comunicados al Poder Judicial. En el 2018 tampoco tengo presupuesto, ya lo he comunicado. Entonces solo me queda 2019 y justifico el Poder Judicial. Y en algunos casos el Poder Judicial lo que hace es aprobar los cronogramas. De acuerdo, la ley no se establece un requisito para aprobar el cronograma. Porque el Poder Judicial debe tener en consideración que nosotros formulamos cronogramas en función del presupuesto y los parámetros que establece la ley. Hay casos del Poder Judicial que realmente no los considera y me dice por qué los pone para 2020. Y también ha llegado a disposiciones el que me ha dicho no, yo no sé, tú no pones lo adelantas. Este es una persona que tiene juicio tantos años y no me entiende las razones legales. Nosotros nos vamos en apelación y logramos ganar las observaciones que hacemos para que se respeten los plazos. Para el 5% en 3 años y son 15, son más o menos 5 millones anuales que un presupuesto de los 100 se metea y queda solo 100 como base para el cálculo de los 5%. Y tenemos que justificar. Realmente sí, a veces el Poder Judicial no tiene esas consideraciones. Pero entre todo, nosotros como Procuraduría lo que hacemos es programar todas estas temas en función a estos topes máximos que el presupuesto nos comunica. Siguiente. Estas diapositivas y las que vienen tratados de enfocar cuál es la problemática que enfrenta, está afrontando la Procuraduría a tener en cuenta a partir del 1 de enero. Nosotros tenemos un grupo de trabajadores que en el 2003 fue contratado bajo el régimen privado que es el 728. Sobre todo para funciones de obrero. Entonces, este personal transcurrido 5 años que es el plazo máximo que establecía la norma para contratar a este tipo de personal para funciones de obrero establecía un plazo máximo 5 días, 5 años, perdón. Como se le habían contratado en el año 2003 y dado que ya estábamos cerrando lo que estaban cerrando porque estamos hablando de gestiones anteriores en el 2008 lo que hace la entidad es pasar este personal con CAS. Entonces, en un tema de continuidad pasa este personal de 728 que hacía las mismas funciones y lo pasa a ser un personal que quedó bajo el tema del CAS. Para el Poder Judicial esta modificación de este estatus legal ha generado una desnaturalización del contrato porque este grupo de trabajadores bajo la 728 estaba sujeto a varios beneficios. beneficios que hace el pasado al régimen CAS ya no iba a tener. Entonces, todo este grupo de trabajadores ha presentado una serie de demandas solicitando como consecuencia de esta desnaturalización ya declarada por el Poder Judicial que se le paguen beneficios sociales, sindicales, en forma retroactiva, con homologaciones, nivelaciones, que ha generado que se incremente nuestra carga laboral. por eso he podido ver en la parte y mostrar en las diapositivas anteriores cómo es que el área laboral he tenido que repotenciarla por esta carga laboral también que se presenta a raíz de que esta desnaturalización del contrato generó nuevas acciones judiciales que tuvo que afrontar la municipalidad. Y evidentemente con resultado positivo para el trabajador. Y ahí vemos el impacto económico. Por eso el título acá es problemática que está generando el impacto económico en el presupuesto de la entidad en temas laborales. Y es fuerte porque tenemos trabajadores que han sido contratados, que han pasado a ser contratados como CAS y que el Poder Judicial ha declarado que esos contratos CAS han sido desnaturalizados y con fecha retroactiva. Y si es con fecha retroactiva también le liquida sus beneficios sociales que es por mandato de la ley y aquellos beneficios sociales sindicales ganados por negociación colectiva. Es bastante alto. Entonces eso ha generado un impacto económico bastante fuerte. La siguiente. ¿Y esto en qué administración fue? Esto se da en la gestión en el año 2008. Ha sido la gestión doctor Názar. Sí. ¿Y tú consideras que fue un error que le construyó? Completamente. Completamente. Yo he puesto que soy muy informe. Como parte de las estrategias que nosotros tenemos es exponer la problemática no solamente en esta presentación sino también nosotros le ponemos a través de documentos que usamos en las áreas. Porque en esta diapositiva por ejemplo también podemos ver la problemática que tenemos y que también lo he señalado y que bueno lamentablemente en este caso no hay manera de poder contrarrestarla porque en el 2017 y en el 2018 salieron varios pronunciamientos de poder judicial en la cual se estableció que los obreros en los gobiernos locales no pueden ser contratados como CAS. Todas las entidades sobre todo en los gobiernos locales contratan a los obreros como CAS porque además es un régimen legal válido el Tribunal Constitucional ha señalado que es un contrato de trabajo tiene derechos y tiene beneficios. Entonces hemos venido contratando a los obreros bajo esta modalidad y de igual forma en temas de seguridad ciudadana. Sin embargo el Poder Judicial en precedentes vinculantes que son de cumplimiento obligatorio ha señalado que tanto los obreros como el personal de seguridad ciudadana deben ser contratados bajo el régimen privado el régimen del decreto 728 que implica pues un impacto económico bastante fuerte para cualquier gobierno local y que lamentablemente por muchos esfuerzos que hagamos no vamos a tener un resultado positivo porque es un precedente vinculante de observancia obligatoria. Entonces a diferente de la primera diapositiva usted me hacía la pregunta si se hizo mal o bien por supuesto que se hizo mal ¿no? y ahí había un tema de mala gestión de mal manejo de recursos aquí es por un tema de disposición de la norma y de mandatos que tenemos que cumplir ¿no? Entonces estos son los dos grandes problemas que estamos afrontando y que hace que día a día la procuraduría reciba un gran volumen de demandas casi al día estoy recibiendo como diarias diarias de 10, 15, 20 de demandas diarias ellos en perjuicio de lo que va a ingresar y además tenemos conocimiento que a estos rubros de obreros y personal de seguridad ciudadana se van a sumar otras funciones de la que se va a que ejerce personal en la municipalidad que va a tener el mismo final y el pacto es que podemos tercerizar el tema es que para el poder judicial es una desnaturalización ¿por qué? porque la ley orgánica establece que el personal obrero es el personal de limpieza el personal obrero es un trabajo que genera un esfuerzo físico y por lo tanto tiene que estar tiene que estar premunido y amparado por un régimen privado que es el 128 es que es lo mismo porque estoy desnaturalizando el contrato si yo tercerizo es para evitar pagarle todos los beneficios precisamente estaría evitando contratarlo bajo el régimen que le corresponde cuando ya tenemos precedentes vinculantes que han dicho que no es un contrato PAS ni lo puedo tercerizar porque si yo lo tercerizo van a tener las limitaciones y no van a tener los derechos que le corresponde bajo un régimen privado en el corto plazo la tercera es un poco más cara incluso en el corto plazo siguiente por favor bueno y en estas últimas diapositivas he tratado de poner una listo tenemos más pero esto son los más resaltantes los procesos que se deben tener en cuenta bajo un permanente seguimiento que tienen ya varios procesos tienen años en trámite que han ido vendidos se declaran nulas las sentencias y que es necesario estarlos impulsando porque sobre todo la municipalidad es propietaria sobre todo en todos estos seis que yo he puesto estamos hablando de inmuebles donde está inscrita la propiedad a nombre de la municipalidad de Miraflores no obstante tenemos en el caso de Surquillo por ejemplo estadio depósito y cementerio Surquillo lo tiene Surquillo tiene de hace muchos años atrás décadas atrás porque se crea bajo el remanente digamos de la creación de Miraflores después que se crea Miraflores se crea Surquillo y las instalaciones que tenía Miraflores nacen o se dan dentro de la jurisdicción de Surquillo al crearse Surquillo y se establece de alguna manera que ellos tendrían esa administración es así como décadas atrás se inician procesos para solicitar la recuperación de la administración y la posesión de estos inmuebles que en principio tenía una ficha matriz una sola ficha inscrita registros públicos y en estos casos nosotros ya hemos tenido varias sentencias que nos han dado la razón pero han sido declaradas nulas o sea es un proceso en el cual está tomando bastante tiempo entonces va a estar siempre a hacerle un seguimiento permanente porque nosotros consideramos en principio que al tener ya la propiedad inscrita en registros públicos tenemos digamos el derecho para poder sustentar la propiedad de la municipalidad que está por encima de la posesión que argumenta Surquillo ahora por ejemplo en el caso de uno de los inmuebles tanto tenemos el caso del depósito que actualmente hemos visto que en los últimos días Surquillo ya no lo tiene como depósito sino que ha hecho una demolición y pretende hacer una construcción nosotros que hemos hecho en este proceso si bien es un proceso que está en primera instancia que ha ido y que ha venido hemos presentado ya la medida cautelar para evitar que Surquillo siga haciendo construcciones y pueda mantenerse a través de una medida cautelar el estatus quo que se mantenga tal cual está hasta que el poder judicial determine el derecho de la municipalidad de Miraflores sobre esto está la medida cautelar recientemente presentada hoy día sí recientemente presentada y también tenemos bueno una denuncia en prevención del delito ahí se ha forzado un poco el tema el tema lo digo así porque se ha presentado una denuncia en prevención del delito por usurpación la usurpación es cuando yo tengo la posición y soy turbada en esa posición yo como Miraflores no tengo la posición entonces difícilmente puede haber una usurpación pero hemos presentado un poco para llamar a Surquillo que preste atención a las diferentes acciones que nosotros queremos tocar puertas e iniciar a efectos de poder defender desde todas las aristas la propiedad que tiene la municipalidad dentro del marco de esta denuncia en prevención del delito también se ha puesto por daños porque hemos señalado que al ser Surquillo un poseedor no tiene la autorización del propietario para hacer ningún tipo de obra entonces no sabemos la forma en que estará construyendo y el peligro en que puede poner el personal porque no debe tener ningún tipo de autorización entonces también lo hemos forzado por ahí pero considero que la que va a tener efecto es la medida cautelar porque ya tenemos el antecedente en el caso del mercado que es otro inmueble que también está en nombre en la municipalidad de Miraflores donde nosotros hemos ganado el proceso de reivindicación hasta la Corte Suprema y ahí tenemos una medida cautelar bajo el mismo bajo el mismo esquema en la cual Surquillo pretendía siempre hacer remodelaciones al mercado le dijimos tú no puedes tocar nada porque estamos en un proceso de reivindicación y nos dieron la razón pero nosotros cuando ganamos en la Corte Suprema en la Corte Suprema este proceso de mercado cuando vino la ejecución de sentencia ellos plantean una acción de amparo para parar que la municipalidad pueda ejercer el acto de administrar nuevamente porque ya teníamos la reivindicación la reivindicación nos plantean una demanda de acción de amparo que en primera instancia la gana la gana y eso hace que ellos pidan una ejecución anticipada de la sentencia y me paran la recuperación del mercado entonces ahí es muy importante seguir la apelación que nosotros hemos presentado esa acción de amparo para poder revertir esa situación y poder nuevamente continuar con la administración del mercado que ya la Corte Suprema nos dio la razón ahora ¿por qué hemos perdido en primera instancia la acción de amparo? porque Surquillo hizo un proceso competencial ¿por qué hizo un proceso competencial? porque la municipalidad de Miraflores emitió un acuerdo de consejo para privatizar el mercado y Surquillo señaló que nosotros no teníamos competencia para privatizar el mercado porque de acuerdo a su ley de creación el mercado cae en su jurisdicción entonces se genera un proceso constitucional que se le llama proceso competencial y va al tribunal constitucional y el tribunal señala que si bien es cierto la municipalidad es propietaria no pone en duda que así lo sea quien tiene la administración es Surquillo y si tiene la administración Surquillo difícilmente la municipalidad puede ejercer la administración respecto de bienes que están fuera de su jurisdicción entonces con esa sentencia del tribunal ellos han sustentado su demanda de acción de amparo y esa acción de amparo la dirigen contra la municipalidad de Miraflores y contra los vocales de la corte suprema lo que dice el juez constitucional es que la corte suprema no se ha pronunciado como va a quedar el derecho de la municipalidad de Surquillo si bien la corte suprema ha ratificado que Miraflores es el propietario y por eso ganamos en el proceso de reivindicación prácticamente no se ha pronunciado respecto al proceso que ha ganado Surquillo entonces le ha dicho que ha habido una inobservancia del deber de motivación entonces no hay un tema de fondo sino prácticamente le ha dado la razón a Surquillo por un tema de forma entonces creemos que en apelación vamos a ganar entonces es importante ponerle mucha fuerza a esta acción de amparo en el tema de Surquillo porque como ya tenemos un antecedente ganado hasta la corte suprema tenemos que hacerlo valer volviendo al caso del estadio de depósito ok en la mañana se comentó de que estaba en una vía metropolitana y que la licencia para la construcción debería haberla dado Lima ¿se ha visto ese tema o no tiene no porque es interno es propiedad privada entre comillas ¿no? si estuvíamos hablando de una construcción en vía pública entra la competencia de la municipalidad está construyéndose dentro de la municipalidad en el depósito municipal ¿no? eso era el depósito municipal pero ellos lo han demolido y ahorita no sé qué pretenden hacer entonces pero hemos visto pues ahí las obras que están pretendiendo hacer pero no en mi apreciación no se requiere ninguna autorización porque creo que además más allá de autorizaciones que puedan requerir el tema va por un tema de derecho a propiedad ¿por qué? si me parece razonable lo que comentan si claro ¿no? entonces el tema tiene que ir por una cautelar que pare cualquier acción en tanto existe una controversia y existe porque es acolo del mercado porque ya tenemos un tema ya ganado es exactamente el caso es exactamente igual vamos a tener una copia del expediente con un resumen ejecutivo ah ahí no no he puesto un resumen porque he tratado de hacerle una explicación ya de la información pero ellos sin perjuicio de que se pueda revisar el expediente lo puedan revisar no hay ningún problema la doctora Constantino también es parte de la condición buenas tardes vamos a entrar vamos a entrar en esta parte ¿verdad? no sé si tuviste la moralidad Mariela de hacer un resumen claro que sí claro que sí en esta diapositiva he considerado procesos emblemáticos teniendo en consideración la defensa del derecho de propiedad de la municipalidad todos estos seis puntos están referidos a inmuebles inscritos a nombre de la municipalidad de Miraflores pero que no tenemos la posesión podemos ver que ¿pero hay título? sí, claro ¿es todo tiene título? inscrito en registros públicos a nombre de la municipalidad de Miraflores pero no hay prescripción por posesión de mala fe no, 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 no acá nosotros tenemos la propiedad inscrita válidamente a nombre de la municipalidad lo que nosotros lo que ellos tienen es una posesión no por una posesión de perquisición adquisitiva de dominio que es la que usted creo me está señalando sino porque ellos señalan que y es así es que cuando se crea suquillo se crea en forma posterior cuando se crea el distrito de suquillo después que se crea el laboratorio entonces cuando suquillo se crea el estadio el depósito el mercado que cae en la jurisdicción de suquillo entonces ellos dicen al caer perdón los tres de abajo todos todos en la misma situación pero los de abajo no, estoy hablando suquillo no, si, no esas señalan que son por el tema de suquillo y los de abajo igual el cuatro el malecón de la marina también se ha escrito a nombre es un inmueble a nombre de la municipalidad de la municipalidad pero en este caso tenemos una minuta de compra-venta que en registros públicos aparece a nombre del tercero puedo terminar lo de suquillo para empezar porque ahí tengo que explicarle cada casa para no estar regresando si porque le estaba haciendo un resumen de suquillo estamos viendo el estadio porque algo no está construido así lo de suquillo entonces el día de hoy no sabemos definitivamente que no no creo bueno el día de hoy Mariela ha actuado sobre ese tema si entonces lo que yo estaba comentando en estos tres casos es que nosotros tenemos la propiedad inscrita en registros públicos entonces las pretensiones en los procesos judiciales de los tres primeros es la reivindicación que en buena cuenta es la recuperación de la posesión en estos tres casos todavía no tenemos sentencias a favor perdón en los dos primeros casos no tenemos sentencia a favor ni de la municipalidad de Miraflores ni de la municipalidad de Surquillo en algunos salió una sentencia a favor pero regresó declarado nulo han ido y han venido los procesos pero realmente ahorita estamos en trámite todavía no tenemos una sentencia definitiva en el caso del mercado yo comentaba que es un proceso que está culminado hasta la Corte Suprema y la cual nosotros hemos ganado pero cuando ya en ejecución de sentencia nosotros ya empezamos a iniciar las acciones para ejecutarlo y pedir ya tener la administración del mercado ellos presentan una acción de amparo la municipalidad de Surquillo presenta una acción de amparo con lo cual suspenden que nosotros iniciamos la administración del mercado esa acción de amparo se basa en un proceso competencial que gana Surquillo a Miraflores en la cual el tribunal constitucional dice que si bien Miraflores es propietario de registros públicos es Surquillo quien tiene la administración porque se encuentra dentro de su jurisdicción mal podría la municipalidad de Miraflores ejercer funciones en áreas que están fuera de la jurisdicción eso lo que señala es la sentencia del juez constitucional en el proceso de amparo que gana Surquillo nosotros hemos obviamente apelado a esa sentencia pero eso ha motivado que Surquillo a través de una un pedido de ejecución anticipada de la sentencia suspenda las acciones para que nosotros recuperemos la administración del mercado entonces eso está ahí entonces hay que ponerle mucho seguimiento permanente hay que estar haciéndole quejas a los jueces quejas verbales quejas escritas hay que hacer un seguimiento permanente porque son procesos que por la complejidad son procesos que tienen varios tomos son voluminosos y requieren varias pericias temas de ubicaciones temas de áreas que han ido y venido y ido y venido ¿no? entonces ¿y la situación de los comerciantes? la situación de los comerciantes tienen ellos varias asociaciones que sean constituidos y que pues están jugando digamos a que quieren estar con suquillo miraflores vienen nos tocan la puerta pero nosotros tenemos un tema de suspensión por mandato cautelar entonces no podemos hacer nada desde que se emitió ¿pero los contratos que les ha hecho suquillo? no tienen muchos no tienen contratos algunos tienen posesión hemos hecho hasta antes que saliera la resolución de suspensión llegamos a hacer un levantamiento a través de la sugerencia de comercialización que tiene a su cargo el tema de mercado se hizo como una relación ¿no? de cuántas personas tenían algún contrato cómo habían ingresado para tener los antecedentes muchos no pagan o sea suquillo no les cobra pero ellos no pagan aduciendo el propietario es miraflores y tengo procesos judiciales y claro ellos se van a beneficiar de esta problemática ¿no? y luego ya con la suspensión pues definitivamente ya lo pudimos continuar pero habíamos iniciado y tenemos a través de comercialización bastante documentación avanzada ¿no? de información que se ha levantado el cuarto caso que es el que les estaba comentando es el inmueble el cual nosotros lo llamamos el archivo periférico este inmueble se adquirió en el año 75 pero se hizo a través de una minuta de compra-venta y desde ese año en el año 75 la municipalidad tomó posesión de ese inmueble y ejerció sus funciones sin embargo no lo elevó escritura pública ¿no? entonces en el año 2001 se inicia un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública que concluye favorablemente en el 2013 imagínense cuántos años se gana el proceso judicial y se dispone que se otorgue la escritura pública a la municipalidad de Miraflores en ese interín se presenta un tercero que hace un trámite en el archivo de la nación y saca los partes de una escritura pública firmada por la misma persona que nos había vendido a nosotros y de frente lo envía a registros públicos el archivo de la nación es como digamos una notaría cuando hay una escritura pública ¿la demanda no se inscribió en la partida registral? se inscribió la anotación de demanda en el año 2001 cuando se hace la demanda en el año 2001 se toman las previsiones pero por eso caduca no se renovó no, no, no no caduca se inscribió en la partida registral eso está inscrito esa anotación de demanda y resguarda todo el proceso judicial hasta que concluya este proceso concluyó y se le dio la razón a la municipalidad pero cuando en ejecución de sentencia ya nosotros ingresamos ya como gestión porque como les digo esto viene desde gestiones anteriores el doctor Muñoz firma la minuta la ingresamos al notario y tomamos conocimiento que una tercera persona saca los partes del archivo de la nación e inscribe la propiedad en registros públicos al nombre de ellos con lo cual me para que esa minuta se eleve a la escritura pública y ahí se queda la escritura pública el expediente que ya estaba en el notario regresa al juzgado y se queda ahí suspendido paralelamente me hace otro proceso esta persona y me hace un desalojo obviamente ha perdido en el desalojo ¿por qué? porque nosotros venimos sosteniendo que la municipalidad de Miraflores si bien no tiene inscrito su derecho en registro público es propietario por la anotación de la demanda la anotación de la demanda de acuerdo a la ley de acuerdo al código civil tribunal registral ley, reglamento registros de predios registros públicos establece que la anotación de demanda en el marco de un proceso de otorgamiento de escritura pública le da preferencia y prevalencia en el tiempo frente a cualquier inscripción posterior si bien no impide que se den transferencias de propiedad una anotación de demanda no impide una transferencia lo que sí hace es que cualquier transferencia va a tener que someterse que llegado el momento en que la municipalidad se envíen los partes a registros públicos se inscriba automáticamente al nombre de la municipalidad sin que para ello tenga que intervenir la persona que aparezca como propietario de registros públicos no sé si ahí me deja entender no cree que finalmente va a haber un tema de mejor derecho de ninguna manera de ninguna manera lo voy a explicar ahora esto es algo que yo vengo defendiendo personalmente porque prácticamente hemos recibido un sinnúmero de gente que ha ido han venido a la municipalidad estudios de abogados a decirme ¿cómo se llaman los que han hecho esa decisión? Díaz Navarro Leodoro Díaz Navarro ¿son vecinas que le ofrece? no ellos en el año definitivamente ¿y dónde apareció esa gente? eso es que es una buena pregunta porque nunca salieron a juicio de frente en el año 2013 sacaron partes del archivo de la nación y del 2013 hacia atrás o sea ¿no? pero bueno porque incluso María, el incluso en el año 2012 cuando estamos viendo la construcción de la casa del adulto mayor por ejemplo hubo una posibilidad o una empresa grande de hacer lo digo coloquialmente ¿no? un canje del espacio en el malecón por la construcción de la casa con un valor similar y en ese momento lo digo como referencia cuando el tema no prosperó pero en ese momento no había ninguna información no teníamos ninguna información de que hubiera un procedimiento de este tipo incluso avanzó avanzó el registro ¿no es cierto? en el sector judicial y estuvo casi en la torta cuando salió este tema entonces en este escenario que nosotros tenemos este proceso de desalojo este proceso ellos lo han perdido bajo el argumento que yo sostengo imagínense ellos en el desalojo han presentado su partida registral y el juez nos ha dado la razón a nosotros ¿por qué? porque la anotación de demanda no impide transferencia alguna y él si quiere lo puede vender y me está embargando está simulando contratos de mutuo para que luego diga si cumplió es una modalidad torillana sí por supuesto es una modalidad torillana sí pero lo que pasa es que los abogados se dan cuenta que es inoficiosa porque la anotación de demanda nos da la prevalencia del tiempo yo no voy a necesitar que me firme la escritura pública que no tenga que tocar la puerta a quien aparezca como propietario de registros públicos yo estoy esperando que se levante la suspensión de la tercería ya la tercería la acabamos de ganar ya ganaré el desalojo bajo el argumento que le estoy sosteniendo ya se archivó el desalojo tercería acaba de acabamos de ganar ya se consintió o sea es decir ella pedí que se levante la suspensión hemos presentado el escrito en el proceso de tornamento de escritura pública y le he dicho al juez bueno ya no hay suspensión levántame tema y lo que vas a hacer ahora es sigue con el procedimiento de firmas porque cuando el expediente en su momento fue a la notaría el notario en su momento lo llegó a elevar escritura pública pero no llegó a firmar el juez porque justo cuando estaba para firmar ingresó la tercería entonces el notario lo devolvió la escritura ya está hecha o sea tenemos escritura no se va a retroceder lo que se va a hacer simplemente es actualizar los nombres de los funcionarios y del nuevo juez porque este juez también es nuevo entonces ya hablé con el notario he llamado al doctor rodríguez y le he dicho hay que hacer una nueva cláusula porque vienen nuevos funcionarios no queremos que esto tanto sea peleado y me dijo no porque ya la escritura está en el libro de protocolos lo único que falta es que me den los nombres del nuevo juez y simplemente el nombre del alcalde ¿no? del nuevo alcalde para que simplemente el haga como un agregado que es netamente acción propia del notario no va a generar una cláusula adicional no va a generar nada de parte que modifique o tengamos que hacer algo entonces esto lo que hemos dicho le hemos dicho al juez es lo que yo le estoy señalando que lo único que quede es que él disponga el levantamiento de la suspensión ¿ya pero no lo podrá hacer en esos 30 días y en la vez mejor? yo estoy tratando de eso pero en diciembre es muerto el Poder Judicial todos sabemos eso pero estoy detrás permanentemente lo hemos quejado presentado pero lamentablemente el Poder Judicial es pero vamos a correr hasta el 31 de diciembre porque ese es nuestro trabajo el siguiente Biblioteca Ricardo Palma esto si va por un tema de prescripción adquisitiva de dominio es nuestra biblioteca ya ganamos el proceso judicial también y estamos simplemente ahorita para los partes para que ya me den los partes y podamos registrar la propiedad a nombre de la Municipalidad de Miraflores es un proceso ya concluido estamos simplemente ultimando el tema de la ejecución el último proceso es el Club Departamental Lambayeque el Club Departamental Lambayeque me parece que su puerta de ingresos es por la avenida del ejército y a la espalda es la malecón de la marina y a la espalda está cogiendo un área de la Municipalidad entonces ¿el retiro? no el retiro está acogido exactamente un porcentaje que definitivamente es área de la Municipalidad y nosotros ahí estamos solicitando también el tema la anuncia ha pasado más allá entonces eso sí también está para hasta la avenida está incluye también más allá del área establecida en su partida registral tenemos más procesos pero digamos estos son los más resaltantes hay que estar detrás porque en materia civil ¿no? al siguiente creo que nada más en materia constitucional en materia constitucional no constitucional si puede regresar a la diapositiva de la cantidad de procesos y las materias en constitucional si usted ve tenemos ajá 41 41 procesos sí en estos procesos constitucionales nosotros vemos temas de trabajadores que en vez de irse por el tema contencioso laboral utilizan la acción la acción de amparo ¿no? que realmente es una vía residual que no debería no debería irse pero igual nos abren los procesos judiciales que es lo que va agultando nuestra carga ¿no? también van en amparo los cuestionamientos a las decisiones administrativas en la municipalidad que tiene una vía que es la contencioso pero también se van por el amparo no tenemos temas muy relevantes digamos en los procesos constitucionales ¿no? ¿y en el tema de barreras que no usan? bien estamos bien sobre todo temas de lo que nosotros hemos logrado cambiar los pronunciamientos en temas de barreras en temas de horarios ¿no? en temas de horarios de funcionamiento habíamos perdido realmente un gran número porque INDECOPI ya sabemos cómo protege a los locales ¿no? no prioriza el derecho del vecino la residencialidad ¿no? y entre otros aspectos y siempre perdíamos en temas que hay una nueva sala especializada en barreras que estaba más flexible no y no solamente por esa sala ya desde el año pasado ya tenemos varios precedentes del Poder Judicial que estamos ganando ya en casi un 80% se ha revertido porque nosotros estamos señalando presentamos un informe siempre de catastro diciendo que en la zona de influencia de los locales comerciales hay residencialidad ¿no? entonces antes no lo acompañábamos nos ha dado un resultado presentar informes de catastro para ver las áreas de influencia para justificar la necesidad de respeto a estos horarios que nosotros ya hemos establecido en las ordenanzas ¿no? pero ¿qué decía el INDECOPI? el INDECOPI decía que los horarios que nosotros hemos puesto por funcionamiento no tienen un análisis ni un sustento técnico por el cual nosotros dijimos ¿por qué tiene que ser hasta las 2 de la mañana y no hasta las 3 y no hasta las 4? ¿no? pero ya las sentencias del Tribunal Constitucional ha sido ya primordial porque nos ha ayudado si bien cierto no ha habido ese análisis en esa ordenanza como señala el INDECOPI hemos sostenido que hay un tema de un derecho fundamental ¿no? que la Constitución protege y que es el derecho a la tranquilidad de la persona a la salud de las personas y a raíz de eso ya hemos obtenido sentencias del Tribunal que estamos replicando los diferentes procesos y que ha hecho que en varios procesos que ustedes pueden revisar en nuestros procesos contenciosos en los cuales nosotros estamos yendo al contencioso para cuestionar las decisiones del Tribunal de INDECOPI tenemos en un 70% la modificación del cambio de criterio una pregunta solo hay 1.100 procesos tenemos 2 en total no arriba en el título procesos judiciales en el objetivo tenemos 2.585 el más fuerte es el tema laboral que son los 1.034 esos que son convenidos tenemos más que todo la problemática que se genera por temas de personal obrero que ha sido contratado como CAS que el acuerdo presente del acuerdo no se puede repositor ¿están pidiendo reincorporación? desnaturalizaciones de contratos recomposiciones reposiciones nivelaciones remuneraciones pero es más gente que en 2034 porque en alguna demanda estarán agrupados o son individuales? no, también tenemos sindicatos pero son pocos realmente casi todos son individuales ¿el volumen de trabajadores que quieren reposición por los pesos? la que genera la problemática es el volumen de 226 que se inicia en el año 2003 pero que eso ha ido incrementando ¿no? o sea, hay 226 extra trabajadores que quieren ser reincorporados lo que pasa es que reincorporados digamos en cambio de su régimen laboral ¿están trabajando? sí, están trabajando ¿quieren ser 228? porque son obreros el margen de reposición es bajo es bajísimo lo que mayormente son trabajadores que quieren que se descarga de la naturaleza y los procesos tienen su cuadro de cuantificación de contingencia ¿cuánto representa? en la siguiente nosotros hemos puesto la siguiente diapositiva la siguiente ajá 19.817.828.12 y ya hemos pagado 15.220.67 y hay un saldo de pagar de 4 millones y tanto y ya está siguiendo su procedimiento de pago de acuerdo a la ley de priorización de la sentencia de la sentencia en que la sentencia en su cuadro anterior ¿tiene contencioso administrativo? sí ¿cuál es el que genera más problemas que genera más contencioso? laboral Ah, por laboral, o sea, no son por las fiscalizaciones ni las multas No, si usted ve, en contencios y otros administrativos tengo 459 Eso es por las multas, por las decisiones que emite la municipalidad y que las cuestiona el administrador Claro, pero ¿cuál es el año que, o sea, los que emiten licencias? Sí, claro, fiscalización, perdón, comercialización ¿Ahí también están los diputados? También, sí En contencios administrativos ¿Y el administrativo qué es? El administrativo son los subsidios Los subsidios es el pago que hace Salud Que tiene que reembolsar a la entidad cuando un trabajador tiene una incapacidad Que supera los 20 días Entonces, la municipalidad les ha pagado ¿Y Salud no paga? No paga porque... ¿Qué es el año de Claro? Claro, ha ido sumando, sumando Nos ha observado una serie de temas referidos al procedimiento para la devolución Entonces, esos expedientes estaban en recursos humanos Nosotros los hemos traído, les hemos explicado que tiene un procedimiento, que tiene un plazo Y he explicado que casi el 75% que lo pueden ver están a disposición, mis expedientes de subsidios En la cual el mismo de Salud ha declarado fundados nuestros pedidos, nuestros recursos de operación Y está disponiendo que se reforzan Después, realmente, todos los demás son mínimos Como si ustedes ven, el registraje tecnológico El más fuerte es laboral Y eso redunda en el impacto económico ¿No? Pero eso también está relacionado con el que no tiene contingencia Igual lo tenemos como contingencia, pero no está culminado No sé si tiene algo Lo que hoy está teniendo es una fila Sí, claro Nosotros lo vemos en contencioso laboral ¿Integra en el sistema de control interno? ¿Perdón? ¿Control interno? No, no Que si yo integro este... No, pues dentro del sistema de control interno estamos integrados todos ¿No tienen el comité de control interno? Sí, en el comité estamos todos ¿Ah, todo lo que está? Porque todos hacemos control en todos los casos Están como los muestrales de la ley ¿Puedes regresar a la lámina de la parte del recurso humano, del personal? La tercera Ah, ahí Otro Todos son casos, no hay ninguna planilla Todos son casos Todos son casos Ocho son abogados casos ¿No? ¿Sigue la siguiente diapositiva? Creo que hay Hay cinco Sí, tenemos asistentes legales Que son cinco Ah, ya Hay ocho abogados más cinco asistentes Exacto Y tenemos una secretaria y un apoyo administrativo más la procuradora En total 16 personas Y todos casos Salvo el cargo de procurador que está sujeto al régimen de la 276 en lo que le corresponde ¿Y por qué no hay plazas? ¿Por qué no hay plazas? Bueno, nosotros teníamos una plaza Acá había una plaza de asistente No sé si en el campo Creo que hay un tema Tenemos libre un área para un puesto de abogado Pero no tenemos presupuesto O sea, tenemos Vacante, pero sí presupuesto Teníamos, cuando yo llegué había un nombrado Que era un tramitador que llevaba los documentos Pero que por temas de estrategia yo pedí que lo Porque además está dentro del grupo Pero también tenemos sistemas laborales Ya no hay Por eso desde ahí ya no tengo ningún nombrado Tengo casi ¿Acuánto tiene asignado un personal de intercambio? No Mi apoyo administrativo es el que lleva Trae los asistentes legales Una vez a la semana Cada uno tiene un cronograma Un lunes sale una persona El martes sale el otro Y entre todos ¿La práctica? No ¿Y el personal tiene años? ¿Los abogados? La gran mayoría Cuando yo Bueno, yo tengo Dos, tres Tres personas que están desde el año Dos mil ¿A vos? No, desde el año dos mil Diez, dos mil oscaros Después todos son nuevos ¿No? Que venían conmigo ¿Usted está en segundo? Dos, cinco años Tengo Septiembre No, pero ido cambiando Este año han ingresado dos personas El año pasado Dos personas más O sea, no tienen exactamente Cinco años Ella, por ejemplo, sí tiene cinco años Ella ingresa prácticamente conmigo Ha ido cambiando ¿Y si tiene otra duda? ¿Tiene otra duda? Sí, gracias Sí, entonces No, por Terminar Ahora las Estados No, no team Te doce Gracias Gracias.